Buen día. Para mí es un honor estar en este evento académico tan importante. Finalmente agradezco al comité organizador ACADY por la invitación y al doctor Luis Fernando Pineda por la idea de hacer este importante evento que propende por el desarrollo académico y científico en nuestro país. Vamos a dar unos puntos de esofagitis o sinofílica. Está el doctor Mario Rey que ya nos dio una exposición muy completa hace dos días. Esperemos no quedar complementar y aportar un poco más al manejo de sus pacientes. No tengo ningún conflicto de interés en esta presentación. Inicio con un caso clínico, un hombre de 35 años con antecedente de asmirrinitis alérgica, que durante la comida presenta un episodio de dolor torácico, un episodio de disfagia, quería unas ricas costillitas de cerdo y presenta un episodio de atoro. Eso es frecuente, que llegue a los servicios de urgencias. El paciente ingresa a urgencias y se le solicita una endoscopia digestiva alta en la cual se encuentra en el esófago un pedazo de carne y llamativamente unos anillos a nivel esofágico. Se hace el retiro de la carne con una asa de polipectomía y esta es la imagen después de retirar el asa, de retirar la carne. Al paciente por estos hallazgos en el esófago se le toman unas biopsias y en las biopsias, llamada la atención un compromiso por unos hallazgos de eosinófilos a nivel del epitelio. Como veían los eosinófilos, si normalmente no debemos encontrar eosinófilos a nivel del esófago, ¿por qué están ahí? Los desórdenes gastrointestinales o eosinofílicos pueden ser primarios o secundarios. Los desórdenes gastrointestinales o eosinofílicos primarios pueden comprometer al 1% de la población y estos son colitis, enteritis, gastroenteritis, gastritis y esofagitis eosinofílica. La primera descripción de esta entidad se realizó en 1978 en California, de allí que en la última década ha comenzado a aumentar los casos reportados de esta enfermedad y por eso el interés de que todos conozcamos y seamos conscientes de la importancia de esta enfermedad. En este estudio publicado recientemente, se observa cómo la incidencia de esofagitis eosinofílica ha aumentado 200 veces y sólo ha aumentado 3 veces el número de endoscopias en las cuales el endoscopista toma biopsia. Eso quiere decir que realmente la incidencia de esta enfermedad está aumentando. El primer consenso se publicó en el 2007. Inicialmente se pensaba que el reflujo, había pacientes con reflujo gastroesofágico en los cuales se encontraban eosinófilos en el esófago y en el 2007 se diferencia el reflujo con eosinófilos de la esofagitis eosinofílica. Sin embargo, esto es una entidad que está cambiando constantemente y en el 2011 y el 2013, los dos consensos que siguen reportan fenotipos de la esofagitis de la enfermedad. Podemos tener pacientes con reflujo gastroesofágico con eosinófilos, pacientes con esofagitis eosinofílica y característicamente hicieron unos ensayos de pacientes con esta enfermedad a quienes les daban inhibidor de bomba de protones y veían que había remisión histológica. Por ello, presentaron para ese entonces un nuevo fenotipo que correspondía a la eosinofilia esofágica que respondía al inhibidor de bomba de protones. Sin embargo, recientemente, consenso de expertos europeos liderados por investigadores españoles consideran que el fenotipo de eosinofilia esofágica que responde a IVP está dentro del espectro de la esofagitis eosinofílica porque han hecho los estudios genéticos y corresponden a la misma entidad. Y hay unos pacientes que tienen reflujo gastroesofágico con eosinófilos, que son dos enfermedades diferentes pero que pueden confluir. La esofagitis eosinofílica es una condición clínica y patológica de etiología que es inmune y alérgica, característicamente hay síntomas de disfunción esofágica. Lo más frecuente que se encuentra es la impactación de alimento, que lo puede presentar del 25 al 100%, disfagia intermitente entre el 29 y el 100%, síntomas de reflujo gastroesofágico como pirosis y regurgitación, dolor torácico, dolor abdominal. Más unos hallazgos histopatológicos que corresponden a tener 15 o más eosinófilos por campo de alto poder en el esófago. Previamente se había considerado que eran los pacientes que no respondían inhibidor de bomba de protones durante, administrarlos dos veces al día durante ocho semanas, pero este consenso europeo reciente ha retirado este ítem de la definición. Es por ello que el tener síntomas de disfunción esofágica, más un conteo de eosinófilos, más de 15 eosinófilos por campo de alto poder en el esófago, hace el diagnóstico de esta enfermedad. Es una enfermedad que es más frecuente en hombres, jóvenes. La relación hombre-mujer es 3 a 1 y se presenta principalmente entre los 30 y los 50 años. La prevalencia es variable según el área geográfica, casi no hay casos reportados en África, es más frecuente en el norte que en el sur. Las tasas de prevalencia van entre 4.1 y 400 pacientes por 100.000 y la incidencia está reportada variable en promedio de unos 7 a 10 pacientes por 10.000 personas al año. Es más frecuente en blancos, impacta negativamente la calidad de vida de la persona y lo que genera es un alto costo en Estados Unidos, hasta 1.4 billones de dólares al año. Es el costo de esta enfermedad. Hay factores de riesgo que ya se han documentado y están claramente establecidos. Hay alteraciones en la microbiota, hay unos factores genéticos asociados, alergenos en el aire y en la comida, exposición al frío o al seco, recibir antibióticos en la infancia, cesárea, enfermedades del tejido conectivo, enfermedad inflamatoria intestinal, el consumo de inhibidores de bomba de protones, pero hay un factor protector que se ha encontrado, que es la presencia de helicobacter pylori, y es que se ha visto, como está disminuyendo la prevalencia de infección por helicobacter pylori, está aumentando la prevalencia de la esofagitis eosinofílica. Es importante la historia de atopia, que la presenta hasta el 70% de los pacientes, principalmente asma, rinitis alérgica, eczema y dermatitis atópica. En la fisiopatología hay una exposición a alergenos, que ingresan por el tubo digestivo hasta el esófago, en ese momento esos alergenos van a desarrollar una respuesta inflamatoria, mediada por células presentadoras de antígenos, y una respuesta que principalmente es TH2, lo que va a conllevar a la producción de osinófilos a nivel de la médula ósea, esos eosinófilos van a llegar hasta el esófago, y hay unas moléculas que comienzan a producir los eosinófilos, y que llegan ahí a la mucosa, es principalmente la eotazina 3, y la proteína básica mayor. Una vez comienza a producirse inflamación en este sitio, se comienzan a encontrar las alteraciones a nivel endoscópico. Inicialmente hay inflamación, que se ha visto que es más frecuente en niños, y en los adultos ya hay más fibrosis, que es un poco más frecuente en los adultos, es por ello que hay unas terapias por lo general diferentes en los adultos. La endoscopia puede ser normal hasta en el 25% de estos pacientes, por eso un paciente con sospecha de esofagitis o sinofílica, que tiene disfagia, en esos pacientes siempre se debe tomar biopsia de esófago, y lo característico es la impactación con alimento. Hay otros hallazgos que encontramos cuando realizamos la endoscopia, que es la presencia de unos anillos circunferenciales, un hallazgo de felinización en el esófago, hay unos exudados blanquecinos que sugieren mucho etiología, como la cándida esofágica, y se puede confundir con eso, por ello es importante tomar la biopsia. Surcos longitudinales, edema a nivel del esófago y estenosis. Es importante las biopsias porque la distribución de esta entidad, a nivel de la biopsia, es segmentaria o en parche. En esta imagen vemos como hay unos hallazgos de pocos eosinófilos, siendo la misma biopsia y en otro segmento aumenta la cantidad de eosinófilos que se puede observar en el epitelio. Se deben realizar por lo menos seis biopsias. Deben ser tres biopsias del esófago proximal y tres biopsias del esófago distal, lo que da una sensibilidad del 99%. Característicamente en la histopatología lo que se encuentra es que hay elongación de las papilas, hiperplasia de las células basales, hay un aumento de los espacios intercelulares, característicamente hay eosinófilos a nivel de la superficie del epitelio y hay unos hallazgos que son abscesos de eosinófilos, por lo general más de 15, 20 eosinófilos por campo de alto poder, que endoscópicamente se correlacionan con los hallazgos del exudado blanquecino que observamos. La inmunohistoquímica es muy importante para diferenciar la enfermedad de reflujo gastroesofágico de la esofagitis de eosinofílica porque los hallazgos histopatológicos son muy parecidos y allí que la proteína básica mayor y la eotaxina 3 serán marcadores importantes en la inmunohistoquímica para diferenciar esta entidad. El diagnóstico diferencial es amplio, está la enfermedad gastrointestinal eosinofílica que ya habíamos hablado inicialmente, la enfermedad celíaca, calacia, vasculitis, penfigo, enfermedad de Crohn, hipersensibilidad de medicamentos y los síndromes hiperosinofílicos. El tratamiento, la anemotecnia es las 3D, está en la dieta, las drogas y las dilataciones. El objetivo del tratamiento es alcanzar una remisión sintomática y una remisión histológica, teniendo menos de 15 eosinófilos por campo de alto poder. En la dieta se ha tratado de evaluar si hay alguna importancia de hacer test de alergia en piel para dirigir la dieta, pero no hay mayor beneficio de hacer este tipo de test. Cuando se realiza una dieta con test de alergia en piel, se alcanza una remisión histológica entre el 35 y el 56%, en el que se deben eliminar menos de 6 alimentos, principalmente leche, huevo, soya y trigo. La otra es una dieta de 6 alimentos, que la estudian bastante en España, el doctor Luchendo. Reportan una remisión histológica hasta del 74% cuando se evitan y se eliminan 6 alimentos, también se ha hecho con 2 alimentos, 2, 4 y 6 alimentos. Cuando se retiran estos 6 alimentos que son leche, huevos, soya, legumbres, trigo, nueces, pescado y mariscos, hay una remisión histológica hasta del 74%, muy importante. Y la dieta elemental, que es a base de aminoácidos, que es un poco más difícil de llevar, más costosa, no está disponible y es mucho más difícil. Con respecto a los medicamentos, como ha cambiado recientemente la definición de esofagitis eosinofílica, el primer paso es administrar el inhibidor de bomba de protones, lo que sugieren es administrar el IVP, dos veces al día, 40 miligramos, el esomeprasol, y están los corticoides, la fluticasona inhalada, con dosis de 880 a 1760 microgramos día, en dosis dividida, la audesonida inhalada, dos miligramos al día, en dosis dividida, y también hay una presentación que es una presentación viscosa oral. Hay otros medicamentos que se están estudiando, como el Montelucas, Asatioprina, Mepolisumab, que actúa a nivel de la interleuquina 5, sin embargo, todo esto está en investigación. En este metanálisis que comparaban esteroide tópico versus inhibidor de bomba de protones, evaluaron varios estudios, ensayos clínicos controlados aleatorizados, en uno era IVP versus fluticasona, en el que habían 59 pacientes, fluticasona versus placebo, tres ensayos clínicos controlados aleatorizados con 120 pacientes, y budesonida versus placebo, cinco ensayos clínicos controlados aleatorizados, incluían 245 pacientes, que encontraron que la respuesta clínica cuando se administraba el IVP era del 25%, la respuesta clínica con budesonida y fluticasona era muy similar, cercana al 76-77%, el cambio principal a nivel de los eosinófilos en la mucosa se alcanzaba más con el IVP, en el 85%, y en segundo lugar con la budesonida, y que la respuesta histológica era muy similar entre el IVP, entre la budesonida, y en menor lugar la fluticasona. La incidencia de eventos adversos principalmente lo evaluaron por candidiosis, y fue más frecuente la candidiosis cuando se administró fluticasona con respecto a la budesonida. Y el otro punto importante de la anemotecnia de las 3D es las dilataciones esofágicas, en los pacientes que tienen esofagitis de osinofílica con un componente fibroestenótico, es un paciente que se le realizó dilatación con balón, y este es el desgarro mucoso que hay después de realizarse la dilatación esofágica. Muchos pacientes van a necesitar varias sesiones de dilatación, en este estudio encontraron que un año después de la primera dilatación, un 75% de los pacientes ya habían necesitado 2 y 3 dilataciones. Las complicaciones son pocas, lo que recomiendan es hacer dilatación con balón neumático, lo que reportan principalmente en este estudio es dolor en el 4.3% de los pacientes, pero complicaciones serias como perforación y sangrado no se presentó en estos pacientes. Este es un algoritmo en general que recientemente han propuesto, en el que inicialmente al paciente se le debe administrar inhibidor de bomba de protones, corticoides o hacer las recomendaciones en la dieta, y que se debe hacer una evaluación tanto clínica como endoscópica e histológica dos o tres meses después de eso, si el paciente responde se le deja la terapia de mantenimiento, si no responde hay que evaluar a niveles esofágicos si persiste los hallazgos de la eosinofilia, si hay un componente de inflamación activa, si el paciente comenzó con esteroides se debe hacer una reinducción, si el paciente está con IBP o con dieta, llevarlo a esteroides, evaluar nuevamente dos a tres meses, para ver si hay una mejoría clínica, endoscópica, histológica, y si hay una mejoría en ese aspecto, se hace una revaluación un año después, si no, se debe remitir a un centro especializado para el seguimiento. Si el paciente no responde a la terapia inicial, persiste con síntomas, pero mejoró histológicamente, lo que recomiendan esos pacientes es hacer dilatación endoscópica. Estos son los mensajes para llevar a casa, es una patología que es inmune, alérgica, hasta en el 70% de los casos, más frecuente en hombres jóvenes, entre 30 y 50 años, siempre, siempre hay síntomas de difunción esofágica, diagnóstico histopatológico es con 15 o más eosinófilos por campo de alto poder, inicialmente se debe dar inhibidor de bomba de protones, dos veces al día durante ocho semanas, y las tres de del tratamiento, la dieta, los medicamentos, y las dilataciones endoscópicas. Los digo con esta frase del político estadounidense Benjamin Franklin, que decía, dime algo y lo olvidaré, enséñame algo y puede que lo recuerde, implícame y lo aprenderé. Muchas gracias, mis amores.